saludos verdolagas y bienvenidos a un nuevo vídeo qué tal mis verdolagas a continuación haremos una crítica al comunicado oficial de atlético nacional sobre el caso de alfredo morelos y además hablaremos sobre la nueva embarrada de la di mayor que podría afectar seriamente al atlético nacional en instancias definitivas no sólo de liga sino además de una posible final en copa bet play el reciente comunicado oficial de atlético nacional sobre alfredo morelos deja mucho que desear especialmente en lo que respecta a la transparencia que se espera en un club como lo es atlético nacional que tiene una base de hinchas leales y comprometidos a pesar de que el documento reconoce la situación del jugador y muestra solidaridad con las víctimas del accidente falla en lo esencial no aclara cuáles son las sanciones impuestas al jugador así es mis verdolagas los hinchas merecemos conocer las medidas disciplinarias específicas que se han tomado con aquello de que se le comunicaron al jugador resulta insuficiente para nosotros como hinchas como seguidores del equipo tenemos el derecho a entender las consecuencias de las acciones de nuestros jugadores especialmente en situaciones tan serias como las que ya todos conocemos la falta de claridad genera desconfianza y especulación entre todos nosotros que esperamos respuestas concretas sobre la integridad y la responsabilidad de sus representantes en el campo y como si esto fuera poco tenemos también la situación del jugador jorman campuzano esto agrava aún más la falta de comunicación este jugador lleva cinco partidos sin ser convocado y el club no ha emitido ninguna explicación al respecto esta falta de transparencia en ambos casos no sólo crea incertidumbre entre todos los hinchas sino que también refleja una deficiencia en la gestión de la comunicación del club así es amigos el comunicado de atlético nacional no sólo dejó a los hinchas confundidos sino que también falló en abordar las cuestiones que realmente nos importan si la intención era mostrar un liderazgo responsable y comprometido la ejecución se queda corta al final parece que el club busca proteger más sus propios intereses que la de sus aficionados lo que no es una forma efectiva de construir confianza y lealtad con su fiel hinchada y por otro lado verdolagas también queremos tratar con ustedes un tema que nos preocupa todos la planificación de la de mayor y su incapacidad para manejar el calendario de los torneos con el buen desempeño de atlético nacional que ya está matemáticamente clasificado para los cuadrangulares de la liga y avanza firme hacia la final de la copa bet play surge entre todos nosotros una inquietud seria será capaz la de mayor de gestionar adecuadamente el apretado calendario que se avecina y es que a sólo dos meses de que termine el año la situación es bastante crítica con muchos partidos pendientes el estadio atanasio girardot enfrentando sanciones y programación de conciertos el futuro es bastante incierto esto podría generar problemas logísticos significativos que afectarían gravemente no sólo al atlético nacional pues además podría afectar seriamente a otros clubes en cuanto a esta problemática el periodista jorge bermúdez ha sido claro al advertir sobre esta situación él señala que la de mayor se durmió al no programar a tiempo los partidos definitivos de la presente copa bet play lo que podría resultar en un verdadero caos una vez inician los cuadrangulares finales de la presente liga según bermúdez esto podría llevar a que equipos como atlético nacional y el américa de cali enfrenten una sobrecarga de partidos comprometiendo su rendimiento y su capacidad para participar en ambas competiciones escuchemos que fue lo que mencionó este reconocido periodista la de mayor haga las cosas como corresponden anandito jaramillo que es terminar la copa y después darle vía libre a la liga porque si no ustedes que van a jugar las finales van a jugar los cuadrangulares hablo de américa y hablo de atlético nacional se va van a ver como después les van a embutir un montón de partidos en plenos cuadrangulares que los va a terminar perjudicando si la copa no se juega ahorita lo que resta la revancha en los miércoles que en los miércoles que vienen la revancha es bueno ya la otra semana no porque la de mayor ya les metió liga y tenía que haber metido copa tenía que haber metido copa liga fin de semana copa mitad de semana liga fin de semana primera final de copa mitad de semana y así hasta terminar la copa y después quedarnos solamente con los cuadrangulares bien que eso es lo que siempre ha pasado siempre termina la copa y después nos dedicamos a la liga no sé qué está pasando por la cabeza de la di mayor pero evidentemente si no se termina la copa de esta manera que les estoy diciendo si no se juegan los próximos miércoles pues en diciembre les va a tocar jugar copa y les va a tocar jugar las revanchas de copa y las finales de copa más los cuadrangulares y esa maratón de partidos le va a terminar beneficiando no américa ya nacional no a los que estén en cuadrangulares y no tengan absoluta es decir a millonarios a junior a tolima a once caldas a santa fe y ustedes se van a ver maltrechos así que ustedes son los que se tienen que poner las pilas y decirle a jaramillo no señor jaramillo no adelante la liga ahorita vamos con copa y liga copa y liga no liga 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 y después copa no porque si no la van a pasar mal créanme hablo por nacional abro por américa y los que la van a pasar bien son sus rivales que están fresquitos esperando que esto se desgasten para sacar provecho los invito verdolagas a formar parte como nosotros de betwinner en esta casa de apuestas tienes acceso a una asombrosa cantidad de eventos y múltiples opciones en cada uno de ellos desde deportes tradicionales hasta una amplia gama de deportes electrónicos y virtuales en betwinner encontrarás todo lo que buscas accede mediante el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo o en la caja de comentarios regístrate sólo dos minutos utilizando el código promocional pre con verde y con tu primer depósito tendrás un increíble bono de bienvenida de 100% hasta 520 mil pesos únete a betwinner y vive con nosotros la emoción de apostar como nunca antes eso sí recuerda apostar siempre con moderación pues bien verdolagas es inaceptable que en un momento tan crucial para el fútbol colombiano la di mayor no actúe con la debida anticipación los clubes especialmente los que están en la pelea por títulos merecen un calendario justo y claro la falta de planificación no sólo perjudica a los equipos sino que también afecta a los hinchas que esperan ver a sus jugadores en óptimas condiciones listos para dar lo mejor en cada partido en conclusión verdolagas esperamos que la di mayor tome cartas en el asunto y garantice que el calendario se ha manejado de manera adecuada el futuro del fútbol colombiano depende de decisiones bien fundamentadas y de una organización que respete a los clubes y a sus seguidores esperemos que se tomen las medidas necesarias para evitar que la incertidumbre siga creciendo déjanos leer ahí en la caja de comentarios qué opinas de toda esta información y hasta aquí llegamos verdolagas si te gustan nuestros vídeos no olvides suscribirte al canal darle like a este vídeo y activar la campana de las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo